¡Pero mío! ¡Aquí está el subidero, ¿o qué? ¿Eh? ¡Aquí está el subidero de casa! ¡Viene tierra esa! ¡Va muy bien, muy lleno! ¡Gracias! Por aquí no creo que se pasa nada ¿De dónde habéis robado eso? ¿Por qué no malvira esta suerte? ¡Hay diálogo! ¡Es macizo! ¡Ten suerte! ¡Hay diálogo! ¡Para, para! ¡Para! 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 No, no vayas ni rápido, estamos colocando planchas.